No le puede hacer eso al corazón de la pobre chiquis. Ella es una mujer noble, bella y tan responsable que estoy segura que apartó la iglesia desde el 2002. ¿Tú crees? Se me acaba de ocurrir algo. Se me ocurre que me puedo disfrazar de cliente y así vigilar a cerca a mi chiquis. ¿Que tú qué? A Matías. Quise decir a Matías para descubrir sus verdaderas intenciones. Qué buena idea. Y a mí se me ocurre que se vayan a trabajar. Acuérdense que hoy empieza el apartado escolar. Ah, y ojalá que no esté muy apartado para poder llegar rápido, ¿no crees? No, sí, principal, porque mira, si yo así de por sí me pierdo del departamento de juguetes al de caballeros, no, hombre, si el de escolar queda muy apartado, me voy a perder peor. Sí, sí, sí. Bueno, ya me voy. Yo también ya me voy. Me voy a ir así, ¿eh? Kimi, Kimi. No soy perro. Bueno, yo voy a seguir con mis cosas, ¿eh? Con tu permiso. A ver. Tú no trabajas aquí y ni pienses en acercarte a la chiquis, ¿eh? Porque yo voy a estar vigilando contigo y no te voy a quitar los ojos de encima, justetito. Maldán. ¡Ah, su máquina de coser! No entres así de pronto, que hasta se me escapó un... cliente. Y el cliente comió albóndigas, ¿verdad? Ya, chapis, déjame te cuento algo que me tiene bien nervioso. Ya se te olvidó en qué estante van los calzones bajo el de los calcetines. Fíjate que yo te recomiendo que no des pollo con mole en la fiesta porque mancha mucho la ropa. Y más cuando se lo tiras encima a los invitados, ¿tú crees? ¿De qué estás hablando, Plutarco? ¡Ah! ¡Es verdad! Que a lo mejor no quieres que se enteren todos todavía, Pijín. ¡No, no! ¡De nada! ¿Y tú? Yo, yo tampoco de nada, ¿eh? De hecho, ya me iba a subirme los calzones. Digo, a colgar los tenis. A acomodar la ropa. Con permiso, ¿eh? Pues sí, haces bien porque te quedan de brincacharcos, ¿tú crees? ¡Con su tobillito! Este está más bruto que tú, Plutarco. Y mira que ya es mucho decir, ¿eh? Ha de ser por eso de la petición... ¡Eh! De la petición de uniformes para el apartado, ¿tú crees? ¡Ah, ajá! Yo intenté pedir unos, pero me dijeron que no me podían dar ningún uniforme si no iba acompañado de un adulto. Es que no pasaba la estatura mínima. ¡Ay, ay, ay! Bueno, como sea. No olvides que quedaste de ayudarme a entrenar para ser sonidero. ¿Yo? ¿En serio? ¿A poco quedamos en eso? Pues no, pero lo estoy decidiendo en este momento. Así que te veo después en el área de electrónicos, ¿eh? ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Y a dónde vas con esto? Hola, sexy. Total, te quedaba grande. Llegaron las rebajas. Todo tiene que estar muy bien acomodado porque... ¡Ah! Hasta 50% de descuento en las rebajas del Sol y Woolworth. ¡50%! ¿Tú crees? Ya, chapiz. Ya quita esa cara de topo estreñido. Ya lleva cinco minutos así. Es que no me esperaba esto. No, pues yo tampoco. Es una decisión muy difícil. No puedes tener dos al mismo tiempo. O te quedas con una o te quedas con otra. O te quedas como el perro de las dos tortas. Las pasas con chocolate que vende la chiquis en las dulcerías están del uno. Ya las probaron. Bueno, no. Pero es que la otra también está muy bien. Por eso no le he dicho a la chiquis. Sí. Así que Matías le está haciendo a la chiquis de chivo los tamales. Uy. Si a mí el niño que me gusta volteara a ver a otra niña, lo cuelgo de las agujetas de un árbol. ¿Oíste? Oye, entonces estás diciendo que yo... ¡Vámonos! Una u otra, Matías. Tienes que decidirte. A ver, una, dos, tres. ¡Rápido, rápido! ¡Cumbia! ¡Rápido, rápido! ¡Manda! ¡Ay! ¡Ay! ¡Alguien se me está muriendo! ¡Se va a sentar en su mesa! ¡Tengo, tengo, tengo! ¡Venga! ¡Tengo! ¡Vámonos, papá! ¡Eso! ¡La señora está tomando su bolsa para irse! ¡Ochenteras! ¡Ochenteras! ¡Ay! ¡Te dolió! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú puedes, ese, Fabián, te digo! ¡Tú vas a ganar la competencia de sonideros, te digo! ¡Play! ¡Stop, te digo! ¡Volumen para arriba, te digo! ¡Volumen para abajo, te digo! ¡Wiki, wiki, te digo! ¡Saludis a palapa, te digo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Aquí es en donde firman autógrafos en cualquier parte del cuerpo? Traje mi propio marcador. ¡Órale, Zairina, te digo! ¡Ya me hiciste perder el ponchis ponchis, te digo! Yo sé en dónde podemos hacer mejor el ponchis ponchis, fadichurris, cachinchurris. No la churris, Zairina, te digo. Mira, primero, lo que deja. Y luego, ¡ay, nos vemos! ¿Qué? ¡Ay, yo iba a sacar los prohibidos! ¡Ay! Bueno, pues, ahora sí te voy a decir lo que te iba a decir y no te he dicho. ¡Sí, sí quiero, Mati, sí quiero! ¿Eh? ¿Tú también querías limpiarte tus zapatitos? Chiquis, lo que quiero decirte, chiquis, es que... es que tengo otra. ¿Qué? ¡Qué bárbaro! ¡Infiel canalla! ¡Cocombre! ¡Infiel canalla! ¡Ya no manches! ¡Qué bárbaro! ¡Cocombre! ¡Sí, verdad! ¡No! ¡Sí, verdad! ¿Qué les pasa? ¡Qué bárbaro! ¿Qué les pasa? ¡Qué bárbaro! ¡Eres un impiel! ¡Chapis! Tengo otra oferta de trabajo en la sucursal Tiendas del Sol Monterrey. Como los ejecutivos han visto lo bien que vendo mis pantalones Scooby-Doo, papá, me quieren para dar un curso en la sucursal de Nuevo León. ¡Ay, pues qué padre, Mati, bebé! ¡Sí! No vayas a pensar que no me alegra tu nombramiento solo por el hecho de que yo esperaba otra pregunta un poquito más emocionante. Pero será solamente una semana y me regreso, te lo prometo, chiquis. ¡Ah, pues qué chido por ti, Mati! ¡Qué chido, eh! Permiso. Vaya, salió mejor de lo que esperaba. Me voy a matar, Rey, me voy a matar. ¡Ay, Matías! ¿Estás bien, güera? Con la tarugada del Matías, yo estaría ahorita buscando 100 formas de darle en su maraca sin que me pesque la ley. ¡Ay! No, Lupita, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que yo voy a estar pensando en algo así? Aunque gracias por el dato, ¿eh? Digo, es una gran oportunidad para Matías y si él está feliz, pues yo también. ¿Entonces canceló el vestido que iba a rentar para tu boda, chiquis? O sea, tienes cero tacto, pero turbo, cero tacto. ¡Ay, Cami! ¿Fue por algo que dije? Creo que me equivoqué de departamento. Aquí no es cosméticos. No, no, Meringa. Ahora sí que como dijera mi mamá, ¡qué distraída eres! ¡Te confundiste! Fabi, creo que se te cayó esto. Ah, muchas gracias. No, yo no uso labial, te digo. Además, este tono no va con mis ojos, te digo. Ay, mira, trae una notita. Aquí trae algo escrito, dice, dice, te veo en el callejón Roar. ¿Roar? Ah, Roar de, de, de tigre, de... ¡Ay, ya! ¡Ay, qué oso! Ah, por fin. ¿Es oso o tigre? Ay. Oigan, ¿alguien sabe por qué la chiquis no me contesta los mensajes? Ay, hermanito, es que de veras eres bruto. ¿No será que porque pensaba que tú le ibas a dar el anillo de compromiso y en lugar de eso le saliste con que te vas a alargar como carterista del metrobús? ¿Metrobús? Ay, no, no, ¿y yo cómo sé eso? ¿Qué? La chiquis pensaba que yo... ¿Qué? ¡Vale, vale, vale! ¡Damas y caballeros! Jelly San Ledelman. San, san, san. Es un honor presentarles, arles, arles, arles. Si es que lo alcanzan a ver, a ver, a ver, a ver. O no lo pisan y sanizan. Al fantástico, Ico, 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 DJ Cara de Papa. Era DJ Big Papa, no Cara de Papa. ¿Sabes qué sí pareces? Más cuando conoces esos ojos furiosos. Ídalo. Mejor empiezo a impresionar a todos. No, ya los impresionaste. No todos los días se ve un chaneque, te digo. Ya llegó porque lloraban. Nada, 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 nada. Un saludo, uno, 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 uno. Tranquilo, silo, silo, silo. ¡Calmados, habosado, habosado! ¿Quién sabe que habrá salido mal? ¿Eh? ¿Esto? ¿De dónde salió? Y ya, ¿se toma algo para la acidez? Antes ya no le cae pesado. Gracias. Chiquis, perdóname. Ya sé en qué la regué contigo. ¿Hablas de ahorita, chico, desde que naciste? Ahorita, chiquis. Mira, es que yo no sabía que tú esperabas que, que, que yo, bueno, pues, que, que yo te iba a decir así. ¿Meta que así eres de lento para todo? A veces. Lo que sí sé es que irme a Monterrey es una gran oportunidad. ¿Estoy bien o de plano estoy muy tarado? ¡Las dos cosas! Estás bien tarado. Sí, yo también creo que estás bien tarado. Digo, que sí debes irte a Monterrey. Solamente que yo, pues, me había hecho la ilusión de al fin usar mi vestido de novia que tengo desde los 10 años. Es decir, ¿qué te animaras a dar el paso, Matías? Pues, si eso quieres. Chiquis, quieres ser mi ex. Espérate, así no, Matías, pues, ya sí presionado no sabe igual, qué chiste. Ay, no, no haces nada bien. Chiquis, presionado, presionado. ¡Mi mariachi! Ah, no, mi trío. ¡Ah! Sí, sí. ¡Feliz compromiso! ¡Ay, la chiqui! Ya métete justito. Y ahora con ustedes, DJ Fabián. ¡Fabián con F de fiesta! ¡Fiesta, esta, esta! ¡Fiesta! ¡Ahí sí, no! ¡Yeah, yeah! ¡Basta! ¡Basta, basta, basta! Yo soy Fabián con F de fiesta. ¡Esta, esta! ¡Mitas, mitas, mitas! Llegó el mejor sonido, les digo. Reté, reté, movido, les digo. Hay que leñar el bote hasta sacar el bufe. ¡Les digo! ¡Horra, ora, ora! ¡A-ah! ¡Oh, no, bien gente! Pues sí no salen del metro. Y ya, Leonid. ¿Cómo es eso? ¡Ay! Ya están sin quietas, de veras. ¡Vayan con FD Fiesta! ¡Esto! ¡Esto! Pero, ¿por qué me aplauden si no gané, les digo? Es que hiciste un esfuerzo inconmensurable. Así como yo ahorita que dije inconmensurable. Además, para nosotros, ¡tú eres el campeón! Al menos te fue mejor que a Roldán, que los jueces ni siquiera sabían que estaba concursando, ¿tú crees? ¿Sabe qué les digo? No, porque todavía no nos los dices. ¡Ay, qué amargados! ¿Y por qué estoy haciendo chistes de boomers sangrones? No, lo que estoy tratando de darme a decirles, les digo, es que tenerlos a ustedes todos juntos es el mejor premio, les digo. ¡Ay, abrazo, grupada Fabián, les digo! ¡Ay, qué pocos fusivos y cooperativos, eh! Pero no importa, porque yo te doy dos abrazos por cada quien. Si quieres, luego lo vemos esa, Irina. Digo, de todos modos, te agradezco tus muestras raras de cariño, te digo. ¡Ey, Irina! Yo que tú sí le pensaba, ¿eh? Porque te saldrían hijos bien random. ¡Odi, mompa! ¡Odi, mompa! ¡Odi, mompa! ¿Por qué yo siempre tengo que ser el que haga las ridiculeces? Cuando seas padre, lo entenderás, ajolotito. Además, te ves bien bonito, ¿tú crees? Bonito un hámster, Gabriela. Yo parezco meme mal hecho. Oye, ¿no viste mi arco y mi flecha? ¿Cuál está? ¡Ay, mi ojo! Nota mental. A la próxima hay que quitarle los juguetes a mi príncipe. Ay, ajolotito.